Hola amigos, estamos acá en otra edición más de Faresport. Faresport, antes de entrar acá en este día que nunca se va a olvidar, nunca se va a olvidar el 6 de diciembre del 2020, va a ser una fecha histórica, sobre todo vamos a tener que poner una casa allá a Checo Pérez, en frente de ese autódromo para ver si hace otra locura más. Este, ahí está, sin duda, primer lugar, primer lugar Checo Pérez, el día de hoy, increíble, la verdad que, ¿qué podemos decir Ricardo? Hola, ¿qué tal Pablo? Amigos de Faresport, pues bien dijiste, yo no había pensado tanto en el día, y es que bueno, después de lo que pasó en la carrera, pues no he tenido mente para otra cosa, sobre todo pensar en el día, pero sí, 6 de diciembre histórico, honestamente, inolvidable. Hace 50 años, el himno mexicano no sonaba en la Fórmula 1, un piloto mexicano no ganaba en la Fórmula 1, entonces pues, es emocionante porque toda la generación actual no había visto a un piloto mexicano ganar en la Fórmula 1, y vamos, no habían visto un mexicano en la Fórmula 1, aunque Checo Pérez llegó a partir del 2011, esta es su décima temporada, ¿cierto? Pero, pues no, no se había visto esta probabilidad, este chance, no se había dado esta chance para Sergio Pérez, y bueno, qué mejor, ¿no? Que ha sido un regalo navideño, aunque todavía falta una carrera por correr en la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi, que es el próximo fin de semana, el próximo domingo se está cerrando el telón, pero pues, ya, 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 ya podemos estar en paz, ya podemos estar en paz, sabiendo, bueno, un poquito intranquilos, porque no sabemos a qué equipo va a ir Checo Pérez, hasta ahora no se ha anunciado, si va a continuar en la Fórmula 1, o el Checo dice que si no es el equipo que él quiere estar, pues se va a tomar sueño sabático, y bueno, es feliz y triste, porque pues acaba de ganar una carrera y no tiene asiento seguro para el próximo año, pero nos estamos adelantando muchísimo de un Gran Premio de Zaquir, que pues ya se le tenía muy buena expectativa, ¿por qué? Bueno, lamentablemente, y no es porque me dé gusto para nada, Lewis Hamilton, el martes de la, bueno, de esta semana o de la semana pasada, había anunciado que dio positivo al COVID-19, y por lo tanto no iba a poder ser parte de este Gran Premio de Zaquir, también estaba abandonando las opciones de poder llegar a la pole position número 100 en este año, ya no lo va a lograr hacer, ya no le va a dar las carreras que quedan, si es que logra participar en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero bueno, pues Lewis Hamilton no pudo participar en esta carrera debido al COVID-19, y empezó todas las noticias de quién lo iba a sustituir, por un lado estaba Stoffel Van Dorn, que es el piloto reserva de Mercedes, y también es el piloto titular del equipo Mercedes en la Fórmula E, se rumoraba también Esteban Gutiérrez, pero pues Esteban no tiene la licencia, la superlicencia de la FIA, no la tiene activa, así que quedaba descartado en automático, y bueno, por otro lado venía saliendo el nombre del piloto de Williams, George Russell, que pertenece a la Academia de Pilotos de Mercedes, y bueno, pues al final termina siendo este joven británico Russell, quien vino a sustituir a Lewis Hamilton en esta carrera de Zaquir, también por otro lado estaba quien iba a sustituir a Román Grosjean, que la semana pasada tuvo un fortísimo accidente, bueno, la semana pasada nosotros no logramos hablar, Paulo, pero bueno, a estas alturas ya pues todo el mundo sabe lo que ha pasado, en el Gran Premio de Bahrein, el fortísimo accidente que tuvo Román Grosjean, donde se quemó el coche, un accidente muy fuerte, el coche termina en dos, los ductos de gasolina, no el tanque de gasolina, los ductos de gasolina se rompieron, y es lo que generó el incendio en el coche de Grosjean, pero bueno, afortunadamente como ya hemos visto, salió vivo, sí, con quemaduras, y mismas quemaduras que no le van a permitir estar en el Gran Premio de Abu Dhabi, así que Román Grosjean, con ese accidente lamentable que tuvo en el Gran Premio de Bahrein, fue su despedida de la Fórmula 1, ya que él no va a estar el próximo año en la máxima categoría, y bueno, pues afortunadamente se recupera lesiones, pues para la magnitud del accidente, lesiones leves, quemaduras de segundo grado en las manos, y en la pierna, en una de las piernas, no me acuerdo cuál exactamente ahorita, y pues debido a la gravedad de las lesiones, que pues si bien no son tan graves, pero pues no va a poder estar en el Gran Premio de Abu Dhabi, en lo que termina su proceso de recuperación, la buena noticia que Toto Wolff, el director de Mercedes, dijo que si Román Grosjean no se podía despedir en el Gran Premio de Abu Dhabi, ellos iban a tratar de conseguir en Mercedes, iban a tratar de conseguir un permiso, para que Román Grosjean se despida de la Fórmula 1, a bordo de un coche de Fórmula 1, y pues bueno, se lo haría en un Mercedes, y eso no le caería nada mal a Grosjean, lamentablemente ya no es en competición, y bueno, Grosjean pues igual, y estaba en un equipo en Haas, que hoy en día no es tan competitivo, y bueno, quien lo termina sustituyendo, es el piloto brasileño Pietro Fittipaldi, la cuarta generación de los Fittipaldi, que llega a la Fórmula 1, piloto brasileño, bueno, nacido en Miami, pero pues él se siente más brasileño que estadounidense, y por otro lado, pues George Russell de Williams, pasó a Mercedes, quedaba ahí un lugar vacante en Williams, y quien lo cubrió fue el también piloto británico Jack Eichen, que lo termina cubriendo en este gran premio de Sakhir, y bueno, pues de antemano te digo ya, un circuito que se esperaba muchísimo, porque es el mismo circuito de Bahrein, pero toda la zona externa, todo el circuito externo, y bueno, durante las prácticas libres, estábamos viendo que las vueltas a este circuito eran de entre 58 y 54 segundos, ni un minuto para darle la vuelta a todo el circuito, con una longitud de 3.5 kilómetros, 200 metros más largo que el circuito de Mónaco, no más para tener la idea, vaya, si bien en Mónaco se tarda como un minuto 20, un minuto y medio en dar la vuelta, pero pues Mónaco, que es un circuito callejero, con calles muy angostas y muchas curvas, pues bueno, en este caso, este circuito externo que se hizo para el gran premio de Sakhir, pues era un circuito de más rectas y de curvas rapidísimas, que sí que iban causando un pequeño dolor de cabeza en algunos pilotos, sobre todo la curva número 8, que si se salían de esa curva, les costaba la eliminación del tiempo. Pero bueno, veníamos con toda esa inquietud, de cómo iba a estar el gran premio con este nuevo trazado, vueltas cortas sin Hamilton, sin Grosjean, dos debutantes como Pietro y Jack, los que sustituyeron a Grosjean y a George Russell en Williams, y bueno, pues se viene la clasificación, donde termina consiguiendo el mejor tiempo Valtteri Bottas, sobre George Russell, a solamente 0.026 centésimas, a ver, no, perdón, décimas, no, centésimas, décimas, milésimas, eran a 0.026 décimas, o sea, visualmente eso es un empate, pues no había mayor diferencia entre uno y otro, y bueno, Checo Pérez, que en esta clasificación, pues quedó en la quinta posición, Bottas quedó con el mejor tiempo de 53.4 y algo, o sea, 53 segundos para darle la vuelta a todo el circuito, y bueno, pues se viene hoy, 6 de diciembre, ya lo dijiste, día histórico, pues va a arrancar la carrera del Gran Premio de Sakhir, y pues bueno, claro, esa emoción, o esa sensación de que no estaba Hamilton, que iba a pasar, George Russell había tenido muy buenas prácticas, y había estado cerca de Valtteri Bottas, Hamilton seguramente pendiente desde su cuarto de hotel, pues de lo que hiciera Russell con el coche de Hamilton, o sea, Hamilton preocupado por su coche también, y bueno, pues que inicia la carrera, Russell tiene una magnífica arrancada, la verdad, rapidito se fue al primer lugar, Valtteri Bottas, pues como siempre, regándola ahí, arruinando la arrancada de varios pilotos, incluido Max Verstappen también, que estaba detrás de Bottas, es que Bottas últimamente se ha caracterizado por largar mal en los comienzos, y bueno, perdiendo el control del coche desde el comienzo, le bailaba mucho el monoplaza, cosa que afectó, como te digo, a Max Verstappen, y por cierto punto, benefició a Checo Pérez, que pasando la primera curva, ya iba en tercero, sin embargo, más adelante, en la pelea por el tercer lugar, estaba Verstappen, estaba Checo, estaba Leclerc, por increíble que fuera, estaba este piloto de Mónaco, pero pues en la llegada, en la llegada a la, creo que quinta curva, Leclerc le cierra el camino a, o sea, no le da espacio a Checo Pérez, y bueno, pues Checo termina golpeando el delantero, el neumático delantero izquierdo, para, termina golpeando el neumático delantero izquierdo de Leclerc, y bueno, pues ese, todo ese eje se le rompe a Leclerc, Checo termina siendo un trompo, por la pérdida de la estabilidad, y Verstappen, que intentó esquivar a los dos coches, que estaban fuera de control, pues, y por más que intentó frenar, terminó igual contra el muro de contención, y bueno, pues tuvo que abandonar la carrera, junto con Max Verstappen, perdón, Verstappen no tuvo el control, tuvo que abandonar junto con Leclerc, entonces, pues fueron los primeros dos abandonos, Leclerc y Verstappen, obviamente Verstappen estaba enojado, porque, pues con esta salida de pista, pues ya prácticamente el segundo lugar del campeonato de Fórmula 1, se lo queda Valtteri Bottas, y bueno, ya con este resultado de esta carrera que tuvimos hoy, pues el tercer lugar se le queda a Max Verstappen, así que bueno, en este aspecto ya no hay más que pelear en los primeros tres lugares, pero sí estaba muy molesto Max Verstappen, seguramente tenía muchas ganas de competir en esta carrera, aunque había dicho que era una pista muy difícil, y bueno, después de este incidente, sale el safety car para poder sacar los coches, Checo Pérez entra a Pips para cambiar los neumáticos, ya que habían quedado muy estropeados por todo ese trompo que dio, y la frenada que eso significa, y bueno, eso significa para Checo Pérez ir hasta el último lugar, que en ese momento ya no sería el 20, sino el 18, el 18º lugar, ahí fue a caer Checo Pérez, a poner neumáticos nuevos para poder continuar, y hacer la remontada, remontada épica que hizo Sergio Pérez, ya en ese momento, pues George Russell iba liderando la carrera, en segundo lugar iba Valtteri Bottas, y en tercer lugar se mantenía Esteban Ocon, también se mantuvo Carlos Sainz, también se mantuvo Lance Stroll, también se mantuvo Daniel Richardo, vaya, hubieron varios candidatos a ese tercer lugar, la carrera fue avanzando, fueron 87 vueltas que se dieron en ese circuito, casi media carrera de NASCAR prácticamente, y bueno, la carrera fue avanzando con normalidad, los pilotos iban entrando a boxes, lo que sí en este circuito, una entrada a boxes significaba que el piloto, o sea, si ibas pegado a un piloto, te iba a sacar media pista de ventaja, ya que pues, los pits se pierden como 25 segundos, y la vuelta pues viene siendo de 56, 57 segundos aproximadamente, así que, pues, entrar a pits era un poquito, pues, dar demasiada ventaja en lo que era el trazado, pues todo con la normalidad iba, honestamente, sí, la carrera venía emocionante, del tercer lugar para abajo, venía un tren muy interesante, no se despegaban, Checo Pérez venía remontando posición tras posición, conforme los pilotos igual iban entrando a pits, Checo iba obviamente remontando, que es lo que le llaman, pues, la remontada estratégica, ¿no? Porque, pues, mientras ellos entran a pits, el otro sobre pista va ganando la posición, y bueno, pues, Checo Pérez así logra llegar hasta el tercer lugar, hasta que nuevamente tiene que entrar a pits, porque, pues, los nomáticos de un comienzo no le iban a durar hasta el final de la carrera, y bueno, pues nuevamente le toca remontar, pero ya desde el séptimo, el octavo lugar, más o menos, que es lo que le viene buscando remontar, y bueno, está pasando un vendedor ahí, con sus parlantes, bueno, Checo Pérez viene remontando nuevamente desde el séptimo, séptimo, sexto lugar, no me acuerdo muy bien desde qué lugar le tocó remontar, nuevamente, ya con esta parada en pits, y bueno, pues vuelve a llegar al tercer lugar, con los otros pilotos que van parando para cambiar neumáticos, y pues ahí es donde ya empieza lo emocionante, ya estábamos como a unas 20 vueltas del final, Josh Russell liderando, Walter y Bottas liderando, todos pensábamos que ya no iba a ser necesario que los pilotos de Mercedes entraran a pits, considerando que Checo iba como 30 segundos atrás de ellos, entonces ya no sería necesario, podrían administrar muy bien esa ventaja, Russell le sacaba 4 o 5 segundos de ventaja a Walter y Bottas, entonces pues ya no había necesidad, pero pues así como Mercedes lo hace todo perfectamente bien, hoy le salió todo perfectamente mal, en esa parada pits, hacen entrar a los pilotos, uno detrás del otro, primero entra Josh Russell, luego entra Walter y Bottas, pero la detención del piloto inglés que sustituyó a Hamilton, este piloto Russell, mira que la parada fue desastrosa, tardaron 5 segundos, una de las pistolas estaba como que atorada, y no podían terminar de poner el neumático, pero si creemos que la parada de Russell fue desastrosa, la de Walter y Bottas fue para morirse, porque tardaron 27 segundos, no estaban los neumáticos listos, pero es que hubo un error, los neumáticos de Bottas se los pusieron a Russell, y cuando Bottas le querían poner los neumáticos, pues ya no habían neumáticos para Bottas, tuvieron que ir a buscar unos neumáticos, y luego aparte de que tuvo que esperar que lleguen los neumáticos, la pistola que estaba dando problemas, pues terminó de dar problemas, y hasta hubo fuego en uno de los frenos de Walter y Bottas, por el tiempo que tardó ahí parado, pues son frenos que se calientan demasiado, sobre todo en esa última curva que se exige una frenada muy grande, y bueno, un caos completo para Walter y Bottas en esa pasada por Pits, y bueno, pues George Russell que tuvo en la siguiente vuelta, tuvo que volver a entrar a Pits para que le pongan los neumáticos que le correspondían, porque pues no podía ir con los de su compañero, eso de hecho es algo que está por definirse todavía, la FIA lo está investigando, si sancionan esa acción que tuvo Mercedes, si la sancionan, lo más seguro es que a George Russell lo terminen descalificando de la carrera, tal vez no es por su culpa, pero sí por la del equipo, ya que hizo uso de unos neumáticos que no le correspondían, y bueno, pues sí que sería sorprendente esto para Mercedes, y bueno, a pesar de todo este error que tuvieron, a pesar de todo este error que hubo con Bottas y con Russell, pues bueno, Russell vuelve a encaminarse desde la sexta posición, quinta, cuarta, tercera, segunda, y estaba a tres segundos, llegó a estar a dos segundos de Checo Pérez, y aquí tu servidor, pues ya con las esperanzas caídas, de que Russell pues iba a volver a superar a Checo Pérez, y que a Checo Pérez pues se le iba a ir el triunfo de la Fórmula 1, pero pues, no sé, suerte de mexicano, a George Russell, aparte de todo el drama que había tenido con los neumáticos, se le pincha a un neumático, empieza a decirle el equipo que uno de los neumáticos traseros está perdiendo presión, que tenía una ponchadura, y bueno, pues no pudo aguantar mucho Russell, y tuvo que volver a entrar a Pitts, ya faltando unas diez vueltas para el final, un poquito más, y bueno, a partir de ese momento, con Esteban Ocon en segundo lugar, y Lance Strode en tercer lugar, pues bueno, ya nada más hubiese sido una verdadera maldición que Checo Pérez no hubiese ganado, pero desde que Russell entró por neumáticos, bueno, para cambiar ese neumático, como Chado, pues ya sabíamos que Checo Pérez iba a ser el ganador de la carrera, porque Ocon no iba a alcanzar a Checo Pérez, a pesar de que bueno, no había tanta distancia, eran unos diez segundos, que bueno, en diez vueltas sí es algo alcanzable, quizá, considerando este circuito tan rápido, pero pues, ya sabemos que el Renault no da para alcanzar al Racing Point, y bueno, en ese momento ya sabíamos que Checo Pérez iba a ganar la carrera, pero sí que se sufrió, y pues bueno, la línea cruza Checo la última vuelta, la bandera cuadros, y qué momento, de verdad, qué momento se ha vivido hoy en la Fórmula 1, los mexicanos apasionados por este deporte, la Fórmula 1, por el deporte motor, seguramente sintieron algo bonito, de ver a nuestro compatriota, ganando una carrera, y bueno, Checo Pérez desde luego emocionadísimo, en el radio, manifestando, pues llorando más bien, de la emoción, pues no lo podía creer, porque pues era un resultado esperado, en realidad, el este domingo, un podio inesperado, en efecto, y bueno, ya luego pues llega Checo, llegan a los pits, y bueno, pues toda la emoción, y declara Checo, que pues no era algo esperado, este podio, lo que sí, Checo pues había buscado por años, era su primera victoria, en la Fórmula 1, y hoy se le da, y pues bueno, luego en la ceremonia del podio, pues qué bonito, digo, el décimo podio de Checo Pérez, y este décimo podio, viene acompañado de su primera victoria, y la bandera de México, en lo más alto del podio, ahí luciéndose, y pues todavía más bonito, bueno, para uno como mexicano, escuchar ese himno nacional, y me está ganando, me está ganando, y ver a Checo Pérez, pues yo no sé si estaba cantando el himno nacional, porque tenía el cubrebocas, el tapabocas, pero estaba llorando Checo Pérez, estaba quebrado, estaba que, no tenía consuelo, pero pues no era porque buscar consuelo, estaba muerto de felicidad, estaba llorando de la alegría, de la felicidad, y escuchar el himno de su país, que pues también es el mío, claro que es muy emocionante, yo aquí en mi casa, pues tengo que admitirlo, también estaba muy emocionado, estuve llorando, ahorita estoy a punto otra vez de hacerlo, porque es algo emocionante, como lo decía en un comienzo, hace muchos años, que un mexicano no ganaba en la Fórmula 1, y hoy lo vino a hacer Sergio Pérez, y bueno, como lo puse en varios mensajes, en mi Facebook personal, yo la Fórmula 1, quiero aclararlo, yo la Fórmula 1 la sigo desde antes, de que entrara Checo Pérez, creo que la primera vez, que empezó la Fórmula 1, fue con el séptimo título de Michael Schumacher, por ahí del 2004 más o menos, pero debo admitirlo, que con la llegada de Checo Pérez a la Fórmula 1, pues sí, me dio un poquito más de interés, empecé a seguir las carreras, muy metidas en la madrugada, a eso de las 4 de la madrugada, ahora mexicana, pues las empecé a ver, porque ahí estaba Checo Pérez, y por qué veía las carreras en la madrugada, por qué las veía muy temprano en la mañana, o por qué me desvelaba, viendo las carreras, precisamente esperando un momento como este, ver ganar a Checo Pérez, afortunadamente hoy no me desvelé, la carrera fue a las 11 de la mañana, y pues bueno, siguiéndolo una carrera más a Sergio, y hoy sí tocó verlo ganar, pero pues en verdad, se agradece que haya conseguido este resultado, pues hoy sí, uno como seguidor de la Fórmula 1, yo intento ser lo más neutral posible, sin embargo, pues hoy sí, la sangre termina ganando, el nacionalismo al final, pues ver a un compatriota ahí, en lo más alto del podio, claro que es mucha la alegría, que es poco controlable, y bueno, pues como decía, años, hoy sí que 10, bueno, nueve años, en el 21 serían 10 años, siguiendo carrera tras carrera, Checo Pérez, desde que llegó a la Fórmula 1, pues y esperando este momento, tanto y tanto tiempo, ver que había llegado a podios, pero que no se le daba la victoria, pues claro que fue un momento muy especial, muy emotivo, y en lo personal, yo lo llamo como un momento muy épico, Paulo. Sí, Ricardo, sin duda, creo que todos, cuando nos enteramos que Checo Pérez había ganado, era increíble, ya habíamos tenido un tercer lugar, ya había un tercer lugar. Sí, y es que mira, en Turquía precisamente, en el Gran Premio de Turquía, una carrera difícil, extremadamente difícil, Checo Pérez ahí había conseguido su noveno podio, todavía la semana pasada, Checo iba por su décimo podio, solo que a cuatro vueltas del final, ese maldito motor Mercedes se le quemó, o sea, una carrera que subo accidentada, por lo de Grosian, desde luego, la semana pasada, igual Checo al final, que ya tenía ese tercer lugar, más que seguro, se le quema esa unidad de potencia, y bueno, pues de una desilusión total, yo terminé, así como que ya terminó la carrera, y nos vemos, no quiero saber ya más nada, no me imagino cómo estaba Sergio Pérez, en ese momento, molesto de antemano, pero pues sí que veníamos de la desilusión, de que Checo había perdido ese podio, la semana pasada, pues ahora a esto, pues a tenerlo en el podio, y tenerlo con su primera victoria, pasamos de la desilusión, al éxtasis total, la verdad, seguramente muchos mexicanos, como te digo, y que siguen a Fórmula 1, estábamos extasiados, de ver al piloto, que nos representa, ahí en la Fórmula 1, pero bueno, me estoy dejando llevar mucho, por la emoción, me está pasando lo mismo, que te comentaba hace ratito, dime, dime, quiero preguntarte, que justo hoy, hoy o ayer fue, que Mick Schumacher, ya va a estar en la Fórmula 1, bueno, durante la semana, sí es cierto, se me estaba pasando, es que hubo mucha, hubo mucha información, perdón, hubo mucha información, de esta semana, en la Fórmula 1, Haas anunció a los dos pilotos, que van a estar en el 2021, uno de ellos, es el piloto ruso, Nikita Mazepan, Nikita Mazepan, suena así como a Mazepan, hasta da hambre, pero no es Nikita Mazepan, Mazepan, y también anunciaron, al piloto, eh, Mick Schumacher, que bueno, es el hijo de Michael Schumacher, siete veces, el primer siete veces campeón, de la Fórmula 1, y hoy precisamente, Mick Schumacher, hoy, a eso de las seis de la mañana, que empezó la carrera corta, de la Fórmula 2, pues termina, si bien no ganó la carrera, Mick Schumacher, terminó casi al final, en efecto, pero suficiente, para, bueno, y por una combinación de resultados, que le favoreció a Mick Schumacher, pues termina consiguiendo, el título, de la Fórmula 2, así que, bueno, para Mick, qué mejor manera, de llegar a la Fórmula 1, que con ese palmarés, en su haber, de campeón, de Fórmula 2, vaya, no es el único, Hamilton, fue campeón de Fórmula 2, Nico Rosberg, fue campeón de Fórmula 2, Stoffel Bandor, fue campeón de Fórmula 2, George Ross, fue campeón de Fórmula 2, por lo general, ¿no? Quienes suben a la Fórmula 1, es porque han sido campeones, de Fórmula 2, sin embargo, Mick Schumacher, pues apenas, en esta última fecha, para la Fórmula 2, le llegó, el campeonato, de esa categoría, y bueno, pues qué mejor manera, de festejar, el anuncio, de que el próximo año, va a estar, en la Fórmula 1, yo en lo personal, ¿tú crees que, él también repite el plato, siete veces campeón? Mira, eso es lo que iba, precisamente, de hecho, yo estoy consciente, de que Mick Schumacher, va a entrar a Haas, y Haas, junto con Williams, es el peor equipo, son de los peores equipos, que hay actualmente, en la Fórmula 1, no critico, la historia de Williams, para decirles peores, pero en resultados, sí que están, muy abajo, entonces, por eso son, de los peores equipos, yo siento que Mick Schumacher, de entrada, no va a tener mucho éxito, porque va a estar, en un equipo, que está debilitado, Michael Schumacher, cuando empezó, en la Fórmula 1, pues no, no empezó, de gran manera, fue, hoy sí, como dice la canción, de despacito, un pasito a pasito, ¿no? Pues fue, fue despacio, todo, para Michael Schumacher, con el paso de los años, se le fueron dando, los éxitos, y las oportunidades, desde luego, pero yo espero, que, que Mick Schumacher, pues, logre, quizá no igualar a su papá, qué mejor que igualar a su papá, no me gustaría tanto, porque sería, otra vez, siete años, viendo al mismo ganador, al mismo equipo, y es lo que acabamos de ver, con Hamilton, ¿no? Si bien no, para muchos, esto llega a ser aburrido, ¿no? Desde el 2014, Hamilton viene ganando, a excepción del 2016, pero, pues, a mí me gustaría ver, más diversidad, de campeones, en la Fórmula 1, pero, pues, ojalá que logre, reivindicar, ese apellido, ¿no? Que, que no solamente sea el apellido, sino que también, sea el, talento, el que haya heredado de su, pues, de su papá, el Kaiser, como se le conoce, a Michael Schumacher, y yo creo, en algún futuro, pues, si no me equivoco, ojalá, no sé, 2023, si quieres, anótalo, y ahí te lo firmo luego, 2023, 2024, si es que no me alejo mucho, ¿por qué no ver a Mick Schumacher en Ferrari? De hecho, Schumacher pertenece, a la academia de pilotos de Ferrari, pero, pues, yo creo que, se le va a ver en Ferrari, en poco tiempo, ahorita, no te digo que ahorita, porque, pues, el que sube es Carlos Sainz, mínimo va a estar dos años, y, y bueno, hay que esperar qué pasa con Leclerc también, cómo va desarrollando, pero de antemano, yo veo a Mick Schumacher en Ferrari, y ojalá que, cuando llegue a ese equipo, al equipo italiano, pues, ya sea con una Ferrari renovada, que vaya para adelante, y no, pues, se quede en los últimos lugares, como ha sido este año. Esperemos que sí, porque es una gran marca, que, que todos conocemos, ¿no? Que todos conocemos, y siempre hemos tenido la referencia, de, de que Ferrari está, siempre la Fórmula 1, y bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, Ferrari ha sido la, es, Ferrari es, la única escudería, que ha estado, los 70 años, de Fórmula 1, o sea, no hay otro equipo, como Ferrari, por eso, tienen, después de hoy, después del día de hoy, a Checo, ¿qué le van a decir? Porque, ya es el colmo, que le digan, vente. Híjole, pues mira, del equipo en el que está hoy, de Racing Point, pues en ese no va a continuar, ese, eso es un hecho. El mismo dueño, Laurence Stroll, el dueño de, de, de Racing Point, y papá de, de Lance Stroll, imagínate el dueño, hoy tuvo doble satisfacción, vio a su equipo ganar, y vio a su hijo, en el podio también. Ahí estaba, Laurence Stroll, en, en ese circuito de Baray, en el Gran Premio de Zagir. Eh, bueno, eh, repito, Checo Pérez, ya no está en Racing Point, pero en el dos mil veintiuno, y el mismo dueño, Laurence Stroll, dijo que ojalá, Checo Pérez, consiga ese lugar, en Red Bull. Eh, le daría muchísimo gusto, eh, pues obtenga ese, ese asiento. Y bueno, déjame decirte, los comentaristas en inglés, de la Fórmula 1, que suelen ser expilotos, de otras épocas, de los noventas mayormente, y otros comentaristas de Sky Sports, dijeron que sería una lástima, sería una pena, que a un piloto como Checo Pérez, y que hoy, acaba de conseguir un triunfo, que hoy acaba de ganar una carrera, sería una lástima, no tenerlo el próximo año, en la Fórmula 1. Así que, o sea, no te lo digo yo, no te lo dice otro periodista, bueno, no soy tal cual periodista, pero no te lo dice un mexicano, que siente mucho amor, y cariño por Sergio Pérez, y que hasta lloró, porque ganó, no, te lo dicen, expilotos de Fórmula 1, que ojalá, Checo Pérez, continúe en el 2021, y bueno, ya siendo un poquito más específicos, pues gente dentro de la misma parrilla, de la Fórmula 1, desean que Pérez, se vaya a este equipo de Red Bull, para ir empezando, a cerrar su carrera deportiva, dentro de esta máxima categoría, y Pablo, antes de continuar, me está pasando lo mismo, que te comentaba, nos estamos yendo, completamente, por el lado de Checo Pérez, y nos estamos olvidando, del resto, de los pilotos, aparte de Checo Pérez, compitieron otros 19 más, no hay que olvidarlos, y bueno, en primer lugar, pues como ya, lo hemos dejado bien claro, ganó Sergio Pérez, en segundo lugar, quedó Esteban Ocon, en tercer lugar, quedó Lance Stroll, y ahí viene, Carlos Sainz, en cuarto, Daniel Richardo, en quinto, Alex Albon, en sexto lugar, logró avanzar un poquito, para sumar algunos puntos, a este piloto de Red Bull, que es el que está, en la cuerda floja, junto, con la, o sea, está en la cuerda floja, de a ver si Checo, no lo sustituye a él, en séptimo lugar, quedó Daniel Kvyat, en octavo, Valtteri Bottas, en noveno lugar, quedó George Russell, a espera de que, a ver si no le descalifican, y en décimo lugar, quedó Lando Norris, después de la carrera, este piloto Russell, estaba deshecho, no, no tenía, ahí sí, no había quien lo consolara, se sentó, en el pasto, se acostó, y a llorar, y es que era la oportunidad, de oro, para este piloto, que bueno, le dieron el coche, de Hamilton, sin embargo, pues no fue por él, que perdió, no fue por Russell, que perdió, fue una falla, en el equipo, y bueno, este piloto, consigue sus, primeros puntos, la verdad, consigue sus primeros puntos, dentro de la Fórmula 1, pero pues con un sabor, muy agridulce, de haber liderado, la carrera, la mayor parte del tiempo, y lo que pudo haber sido, una victoria fantástica, pues terminó, en un verdadero desastre, y en sus redes sociales, pues felicitó a Checo Pérez también, y puso algo, muy bonito, puso que, si alguien se merecía ganar, hoy era Sergio Pérez, y más que nadie, él se lo merecía, así lo, lo puso Russell, y bueno, más abajo, queda en decimoprimer lugar, Pierre Gasly, de ahí queda, Sebastian Vettel, con esa Ferrari debilitada, de ahí viene, Antonio Jovic, Ignasi en el decimotercero, Raikkon en el decimocuarto, Magnus en el decimocuinto, y de ahí vienen los debutantes, los sustitutos, Jack Aiken en decimosexto, y Pietro Fittipaldi en decimoseptimo, como el último lugar, y así quedó, esta carrera, grandiosa carrera, de Fórmula 1. Increíble, lo que nos cuentas, más allá, obviamente, como tú decías, más allá de la victoria de Checo Pérez, creo que todos nos centramos en esto, pero, es bueno, es bueno mencionar a todos, no, sí, es el mérito, no, también de, de que quedó en quinto lugar, en el sexto lugar, también es meritorio, pero bien dices, no, nos enfocamos mucho en Checo Pérez, bueno, pues, estás hablando con un mexicano, ¿qué más quieres que darle un mexicano ahorita? y bueno, aunque yo sé que tú, estás en México, desde varios años, pero pues, como sea, también, sabes que ahorita va a ser el tema, a correr, y yo creo que en toda Latinoamérica, eh, no vaya, no, no es algo que solamente se va a centrar en México, claro, en México, esta noticia va a pegar más fuerte, pero en toda Latinoamérica, también va a ser un gran eco, este triunfo de Checo Pérez, no porque sea mexicano, sino que al final también es latino, como tú, como yo, somos latinos, y desde Argentina, hasta al mexicano, o al latino que se encuentra en Los Ángeles, pues, lo representa, y bueno, claro que da gusto ver ganar a un latinoamericano, que, pues, tenemos hasta cierta parte las mismas costumbres, y compartimos el mismo idioma. Y pues, sin duda, creo que, es, es un logro que así nada más uno no consigue, consigue, entonces, pero vamos a ver, en la, en la siguiente carrera, que nos va, que, que ya viene dentro de pronto, ¿no? este, la próxima semana, de hecho, estoy buscando el dato, porque la verdad que se me fue, ando, hoy sí que, este, con este triunfo de, de Checo, eh, he perdido la memoria un poquito, pero bueno, aquí ya tengo el dato, el próximo domingo, 13 de diciembre, eh, es la carrera del gran premio, de Abu Dhabi, a las 7, 10 de la mañana, eh, hora habitual, para ver la Fórmula 1, es la hora de costumbre, no pasa absolutamente nada, eh, y me imagino que la práctica, va a ser el sábado 12 de diciembre, eh, si no va a ser a las 6, 10 de la mañana, va a ser a las 7, 10 de, de la mañana, sin embargo, no, no, no puedo terminar de ver aquí todo, toda la información, eh, completa que, que estoy obteniendo, pero bueno, ahorita aquí lo voy a revisar, se me da hace un minutito, y sigue en caliente, porque no tenía el dato a la mano, ahí está, mira, del 11 al 13 de diciembre, la primera práctica libre, tempranito, a las 3 de la mañana, el mismo viernes 11 de diciembre, a las 7 de la mañana, la, la, la sesión de prácticas, el sábado 12, a las 4 de la mañana, la tercera práctica libre, y como bien te decía, el sábado 12, a las 7 de la mañana, es la clasificación, y el domingo 13 de diciembre, va a ser la última carrera del año, el cierre del telón, a las 7.10 de la mañana, en la carrera del gran premio, de Abu Dhabi, donde se espera, que ya va a estar, Lewis Hamilton nuevamente, manejando su coche, bajo el número 44. Pues esperemos que, que esté, pero también esperemos que Checo, nuevamente siga al podio, ¿no? Hombre, mira, si hubiese Checo ganado, la carrera pasada, hubiese, o sea, lo que todo el mundo estaba diciendo, si Checo hubiese obtenido el podio, el tercer lugar, la semana pasada, hubiese sido la primera vez, que Choco Pérez, obtiene dos podios seguiditos, porque hubiese sido Turquía, el gran premio de Turquía, el gran premio de Bahrein, y si lo hubiese conseguido, y hoy, hubiese, vaya, o con el resultado de hoy, pues hubiese, hubiese obtenido, aparte de ganar, su tercer podio consecutivo, es decir, Checo hubiese entrado, en una racha muy buena, de podios, al final de la temporada, de 2020, y, como el mismo Checo dijo, pues hasta, en el final de su carrera, de Fórmula 1, porque bueno, omití decir, el día lunes, Checo Pérez, tuvo una conferencia de prensa, donde dijo, y le pidió a los fanáticos, a sus seguidores, que disfruten, estas carreras, como si fueran las últimas, porque no sabe, si, va a estar en Red Bull, Checo está en espera, de lo que decide Red Bull, y él declaró, o es Red Bull, o no es nadie, si Red Bull no lo contrata, él, se va a tomar un año sabático, en la Fórmula 1, y regresaría, hasta el 2022, ya cuando vayan, las nuevas reglas, los nuevos coches, y, y bueno, si no es que antes, en el 2021, él decide también, que pues ya no regresa, a la Fórmula 1, así que, como te digo, pues estamos en espera, a ver de, si Checo va a continuar, con Red Bull, y si si va a continuar, pues en espera también, de, pues si él, decide en el año sabático, continuar en el 2022, o de plano, ya se acabó, la Fórmula 1, para Checo Pérez, así que, nos queda una semana, de drama, con lo que vaya a pasar, con Sergio Pérez, por ahora, le queda una semana, de vida a Sergio Pérez, en la Fórmula 1, como piloto, como, pues como, parte de la parrilla, de la Fórmula 1, pero pues todavía, está por definirse, ese, esa situación, del asiento, de Red Bull, así que, pues hay que esperar, Checo, ha llevado a su familia, al Gran Premio de Bahrein, llevó a su familia, a este Gran Premio de Zaquir, y se va a ir con toda la familia, al Gran Premio de Abu Dhabi, y cuando digo su familia, me refiero, a su esposa, a sus hijos, a su hermano, y a su papá, si no me equivoco, que han estado en estos días, pues porque podría ser, las últimas carreras, de Checo Pérez, y bueno, este domingo, podría ser la última carrera, de Sergio Pérez, porque no sabemos, qué es lo que vaya a pasar, en el 2021, y ojalá, que la próxima vez, que tú y yo hablemos, Paulo, pues ya haya un poquito, de humo blanco, así como cuando eligen al Papa, que ya haya humo blanco, sobre el futuro, de Sergio Pérez. Sí, Ricardo, sin duda, que haya, buenas noticias, y bueno, para ir cerrando la entrevista, primero, mandarle un saludo, a Kylian Meyer, él es corredor, de Fórmula 4, lo entrevistamos, hace un buen tiempo atrás, él es campeón actual, de Fórmula 4, y bueno, él obviamente, cuando le preguntamos, por Checo Pérez, nos dijo, no, la verdad, nos dijo, que es un gran referente, para él, porque Checo toma muy bien, las carreras, obviamente él, le gusta mucho, Fernando Alonso, porque obviamente, es español, y a él, es natural, digo, es natural, no lo, no lo, no lo culpo, o sea, hay que apoyar, al piloto de la país, a los pilotos, pero ahora justamente, ¿qué va a pasar con Fernando Alonso? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Se va a ir? ¿O qué va a hacer? Pues mira, ahorita que mencionas, Fernando Alonso estuvo, y fue, varias veces grabado, por las cámaras, de la Fórmula 1, ahí estuvo ya, en el equipo de Renault, pues vaya, Fernando Alonso, se está preparando, para en el 2021, subirse, a un Fórmula 1 nuevamente, sería con el equipo Renault, pero va a cambiar de nombre, ahora se va a llamar Alpin, Alpin, F1 Team, algo así, Alpin, no es más que la marca deportiva, de Renault, o sea, no, 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 no cambia en nada, siguen siendo franceses, y es ahí donde va a estar ahora, Fernando Alonso, creo que va a estar en el 2021, y 2022, por ahora, es lo que se ha pronosticado, ¿no? en el contrato que firmó, y Alonso va a tomar parte, por increíble que suene, y hasta raro, va a formar parte del test de jóvenes, de la Fórmula 1, que se va a practicar, en Abu Dhabi, obviamente, muchísimos equipos, algunos equipos, están en contra de esta decisión, porque, el test de jóvenes, entiéndase la palabra jóvenes, y no es que Alonso, sea una persona mayor, no pasa de los 40 años, Fernando Alonso, pero pues, este test de jóvenes, suele ser para pilotos, de Fórmula 2, por lo general, nunca ha sido para pilotos, que van a regresar, y de hecho, también en el test de jóvenes, va a estar Robert Cubista, un piloto bien joven, que no tiene pelo ya, bueno, cosas, cosas que pasan, lo van a hacer probar, pero pues bueno, Fernando Alonso, iba a tener el contacto, con un Fórmula 1, actual, en esos test de jóvenes, que se van a realizar, en Abu Dhabi, si no me equivoco, esas pruebas, las realizan después, del gran premio, así que, ya Fernando Alonso, se está preparando, para lo que va a ser, la temporada 2021, de la máxima categoría, y bueno, ya que igual, estamos en Alonso, es la baja más notable, porque el año pasado, bueno, este año, en enero, estuvo él participando, en el Rally Dakar, 2020, y este, bueno, para el próximo año, el Rally Dakar, empieza el 3 de enero, pues va a ser la baja, más notable, ¿no? Del campeón, dos veces campeón, de la Fórmula 1, pues ya no va a estar, en el Rally Dakar, porque ahora va a estar, enfocándose, en lo que va a ser, la Fórmula 1, y Pablo, si me lo permites, y si se da la oportunidad, también, en su debido momento, pues tener la información, del Rally Dakar, 2021, que, como todos los años, seguramente, se va a poner, muy bueno. Sí, sobre todo, bueno, en mi caso, yo, en este caso, he visto, corredores, de Perú, que compiten, en el Rally Dakar. Sí, porque, en efecto, estuvieron en Sudamérica, el Rally Dakar, se estuvo realizando, en Sudamérica. Sí, 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 se estuvo realizando, de hecho, se realizó en Perú, Argentina, Chile, creo que fue, ¿no?, la ruta. Sí, por lo general, andaban en la Patagonia, pero sí es cierto, en Perú también estuvieron, sí, ahora que me acuerdo. Sí, 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 pero bueno, nada, para ir cerrando, este gran programa, dedicado a Checo Pérez. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mencionar que, la semana que viene, regresamos, con la última carrera, y ver, qué pasa con Checo. Exacto, sí, hay que estar pendientes, de qué pasa con Sergio Pérez, yo creo que esta semana, va a estar tranquilita, en lo que respecta, a Red Bull, y la situación, con Alex Albon, pero, hay que, ser pacientes, ya las ansias, mira, las uñas, están por desaparecer, pero, hay que esperar, todavía un poquito más, para saber que, cuál es el futuro, de Sergio Pérez, y sobre todo, si se va a ir, a Red Bull, pero, bueno, yo me quedo por hoy, y me doy por servido, con, el magnífico triunfo, que tuvo Checo Pérez, en la Fórmula 1, y, y otra vez, me vuelve a ganar, la emoción, de recordar, de recordar, ese momento, que de verdad, fue, muy glorioso, muy significativo, desde luego, muy bien, pues Ricardo, nada, gracias, y, ya mañana, regresamos, con más entrevistas, de hecho, mañana tenemos, a las, nueve de la noche, el programa, de la Liga MX, para hablar, en este caso, bueno, del triunfo, ayer del León, hoy, vamos a ver, si gana Cruz Azul, o gana Pumas, y, ¿Quién crees que gane? Bueno, para mí, creo que Cruz Azul, pero, oye, es que, es más que obvio, pero déjame decirte, ya saliendo del tema, y perdón que interrumpa, el cierre, en el 2013, Cruz Azul, tenía las de ganar, el título, y, el Cruz Azul, hizo lo que mejor, sabe hacer, Cruz Azulearla, así que, tengo la, tengo la esperanza, de que eso ocurra, y no le voy a Pumas, pero tengo la esperanza, de que el Cruz Azul, la Cruz Azule, pero bueno, a ver qué pasa, igual, ahí, no me interesa, lo que pase, digo, sin hacer menos al fútbol, tú, tú crees que, que a Checo Pérez, le deberíamos poner una casa, allá en, en, en esos lugares, de, de donde ha corrido últimamente, porque le da, le da suerte correr ahí, creo, oye, sí, pues yo creo que sí, Turquía, le fue bien, ahora en, en Bahrein, pues la carrera pasada, le estaba yendo bien, sin embargo, algún problema, pues ajeno, y ahorita, yo creo que sí, como que le asienta bien, a Checo Pérez, el Medio Oriente, aunque Turquía, en Abu Dhabi, se va a sentar bien, y, y ya mejor que se vaya a Dubái, oye, no, pero, bueno, es que Abu Dhabi igual, es una ciudad muy, muy bonita aparte, y muy costosa, desde luego, pero pues, algún día, seguramente, Faresport transmitirá desde Abu Dhabi, ojalá, ojalá, de hecho, queremos ver, si podemos ir a un que sea el mundial, a Catar, a Catar, a Catar, oye, pues ojalá, 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 mira, hoy, hoy más que nunca, y como ejemplo, Checo siempre dice, nunca se rindan, nunca te rindas, never give up, y, y te lo digo, nunca te rindas, algún día, de hecho, bueno, pues desde el día de mañana, vamos a comenzar, a sacar, una publicación, donde, lo único que tienen que hacer, es suscribirse al canal, a todas las redes sociales, mandar su captura de imagen, para ver, si eres ganador, de uno de los audífonos, o bocinas de Motorola, así que, desde el día de mañana, sale la publicación, lo único que tienen que hacer, a todos los que están viendo ahorita, es, suscribirse a todas las redes sociales, y si pueden comentar, en algunas, una que otra publicación, no en todas les pido, pero si en una que otra, y sobre todo, que nos pasen los datos, de la persona, o sea, el nombre completo, todos esos datos, que nos vamos a pedir, y, si es uno de los ganadores, si es que fuese, uno de los ganadores, tanto los audífonos, como estos, o bocinas, el envío, el envío, obviamente, tú, tú lo tienes que pagar, la persona, quien lo gana, o las personas, quien lo ganen, pero ya, obviamente, eso ya se arregla, en interno, con la persona, pero si, ya desde mañana, vamos a comenzar, a colocar la publicación, para que todos, estén atentos, solo es válido en México, por si acaso, si alguien nos está viendo, en otro país, solo en México, pobre Santino, hombre, pues, listo, Pablo, yo creo que, ya, ahora sí se puede cerrar, bien este bloque, más que contento, y, y bueno, lástima, que los que salimos, en Farisport, no podemos ganar, el audífono, no, sí, sí pueden, sí pueden, también, también, ese es otro sorteo, vamos a hacer la lucha, vamos a hacer el podio, el podio, el podio, pues, excelente Pablo, te agradezco estos minutos, como siempre, pues, contigo, es con quien más, me termino extendiendo, y agradezco este espacio, de antemano, para poder decir, todo lo que hay que decir, sobre este maravilloso deporte, de la Fórmula 1, y, pues bueno, estamos pendientes, el próximo fin de semana, con el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera del año, y que es lo que va a pasar, con nuestro queridísimo, y triunfador, Checo Pérez. Checo Pérez, efectivamente, efectivamente, y esperar, y ver, lo que viene en la Fórmula 1, para el otro año, pueden coerlan pilotos, en la Fórmula 1, eso, no lo sabemos ahorita, pero sí, por ejemplo, el hijo de, de campeón, siete veces campeón, puede, sí, hay que seguirlo de cerca, exacto, exacto, pero bueno, nada, despedirnos, y nos vemos ya, la semana que viene, ya con más información, de Abu Dhabi, vamos a ver, toda la información correcta, pues así que, un saludo a todos, y muchas gracias, suscríbanse al canal de YouTube, también esta entrevista, va a estar en YouTube, se pueden suscribir, al canal de YouTube, para que, vean esta entrevista, como otras más, obviamente, varios deportes, que se manejan, gracias, hasta luego, y nos vemos, con un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video